de la visita a Ecuador del Papa Francisco se reunió en Guayaquil a cerca de 800 mil fieles en una misa acampal. El pontífice intercedió por las familias en problemas y presentó una iglesia más dispuesta a ayudar que a reprochar. Noticias internacionales en Canal Capital con la visita del Papa Francisco a Sudamérica. Durante la misa, así lo abierto que ofició el Papa Francisco en su gira de ocho días por Ecuador, Bolivia y Paraguay, en medio de un calor que alcanzó los 32 grados centígrados, la multitud ecuatoriana escuchó la liturgia del sumo pontífice por cerca de dos horas en el Parque Los Amanes de la ciudad de Guayaquil. Valorando las diferencias, fomentando el diálogo y la participación sin exclusiones para que los logros y el progreso y todo este progreso en desarrollo que se están consiguiendo y se consoliden y garanticen un futuro mejor para todos. El Papa Francisco dedicó la homilía a la familia, uno de los grandes retos de su pontificado ante los males que la golpean, las enfermedades y la falta de amor y de trabajo. La familia constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada para no perder nunca el justo sentido de los servicios que la sociedad presta a los ciudadanos, dijo el sumo pontífice. La familia constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada. Acompañado del arzobispo de Guayaquil, Monseñor Antonio Arregui y personalidades ecuatorianas, el Papa Francisco bendijo a varios enfermos que lo esperaban entre cientos de fieles en el santuario de la Divina Misericordia. La crisis de la familia será uno de los temas que se debatirán en octubre en el Vaticano durante el sínodo de obispos en el que se fijarán criterios con los que la iglesia del siglo XXI encarará los cambios de las sociedades modernas como la familia monoparetal, el matrimonio entre homosexuales y el acceso a la comunión de los divorciados que se vuelvan a cazar.